Chica, chica, chica Venga, venga, venga Me da cancha, policía, me da cancha el gole Espera, espera, policía, espera A la esquina chula, a la esquina, a la esquina derecha Arriba, 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 no, no Baja, Palacín Baja, Palacín Ya, arriba, arriba Ya, 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 ya Un Bien, bien, vamos Palacín, que está abajo Palacín, no suba, eh, que no patee, que no patee No suba, Palacín, ya, que no patee Bien, bien, bien Palacín, no suba, ahí nomás Apeta la pilgo, apeta la pilgo Queda, 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 para si queda Sube, Jobar, jala la marga, Jobar, sube arriba Fue arriba, calle, calle A calle, a calle, ya Patee al arco, Chito Corre, corre, corre Saca esquina Quédate, Palacín ¿Quién se queda? Chato Atrás tuyo, Chato Baja, eh, baja, Cobar, baja Espalda, contraigo a tu espalda Contigo a tu espalda Eh, Palacín, eh, eh, acá Agarra, agarra Agarra, agarra Oye, ¿para que te han? Porque te han? Eh, igual que te ha TV Eh, totalmente Ahí está se tu excellent Ahí está te lo para siempre Bien Bien Oye, voy